Saludos, ya después de haber programado ciertas posiciones del programa, vamos a dar ejecutar y ya vemos que el programa nos simula los movimientos que podría hacer en el caso de nuestro problema que fue el problema de los muebles y ya el robot que cogimos nos permite ser programado promedio de USB, listo, vamos a ver